Estamos trabajando con el Consejo de Extensión en una convocatoria de los proyectos de extensión. Esta será la cuarta convocatoria. Es una convocatoria que se hace en el marco de un proyecto de fortalecimiento de la extensión universitaria que es financiado por el SPU. En este momento llegó una parte de esa partida y, bueno, se decidió en el Consejo de Extensión habilitar esta cuarta convocatoria que es la edición que continúa la de la convocatoria de 2021 de proyectos de extensión. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se van a trabajar mediante estos proyectos de extensión? Sí, una cosa que tratamos de hacer es darle una impronta nueva a estos proyectos de extensión. No vamos a alargar esa convocatoria a través de ejes temáticos, sino la idea es tomar dos tipos de proyectos. Uno es que está orientado a grupos consolidados en extensión y otra línea de proyectos que esté orientada a nuevos proyectos con la idea de generar vocación en extensión, en formación en extensión universitaria. Y además también pensamos en iniciativas o acciones de corto plazo que pueden ser dirigidas, en este caso, por estudiantes con el acompañamiento de un tutor docente. Nos parece también que el colectivo estudiantil tiene mucho trabajo en el área de extensión y que sería bueno acompañarlos desde el punto de vista también de un financiamiento específico para estos estudiantes. ¿Han puesto algún cupo o pueden participar ilimitadamente quienes quieran en esta convocatoria? Bueno, lógicamente los proyectos van a tener un tope de financiamiento y bueno, lo que tenemos que ver de acuerdo a la presentación de proyectos en cada una de las tipologías, cómo vamos a hacer la distribución. Porque no sabemos, como en algunos casos van a ser tipologías de proyectos nuevos, no sabemos qué tipo de convocatoria vamos a tener en cuanto a grupos extensionistas. Sabemos que en grupo consolidado va a haber gente, porque hay en nuestra universidad gente con trayectoria en extensión, pero en los nuevos tipos de proyectos todavía no sabemos. Esperemos que se puedan entusiasmar con la convocatoria y que tengamos mucho y que tengamos el problema de tener que seleccionar dentro de ese tipo de proyectos. ¿Ya hay algún plazo estimado o requisitos para participar de esta convocatoria? Estamos poniendo en consideración hoy en la reunión del consejo de extensión el formato de la convocatoria, las bases de la convocatoria y estimamos que la vamos a aprobar hoy y bueno, para que siga el curso que corresponde por las vías administrativas en la universidad. pero estimamos que en un plazo no mayor de 30 días tendría que estar esa convocatoria abierta. O sea que quienes quieran participar tienen que estar atentos a las redes sociales de la Secretaría de Extensión. Perfecto, sí, que estén atentos que prontamente lo vamos a estar comunicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!